¡Hola, hola, amigos! ¡Hola, hola! Pues efectivamente es así. ¿Y quieres conocer cuáles son? Pues ponte cómodo, ponte cómodo que empezamos, que empezamos con este nuevo vídeo de Juegos Difíciles de Ver y primer vídeo de Juegos Difíciles de Ver, especial PlayStation 5. Voy a ser breve y conciso, que cuanto más, si es bueno, y breve, dos veces bueno, ¿no? Y vamos a empezar con un juego, vamos a empezar con un juego de un estudio mexicano, que es este Grake. Este Grake es una especie de acción, plataformas, que recuerda a los vikings, ya que manejamos a tres personajes, pero hay que alternar el control de cada personaje. O sea, no vamos manejando a los personajes simultáneamente y tenemos que ir resolviendo los obstáculos que vamos encontrando con las habilidades de cada personaje, pero mientras manejamos a uno, el resto queda parado, ¿no? Prácticamente es una auténtica pasada en dos dimensiones. Este juego fue traído a España por Bumbley, fue editado por Team 17, como estáis viendo, y efectivamente, con todos los títulos que trae Bumbley a España, en PlayStation 5 vino únicamente con carácter en castellano. Fue uno de los primeros juegos editados por el Team 17 y de Bumbley, que salió en PlayStation 5, y hizo con una tirada muy, pero que muy escasa, muy escasa. Este juego también llegó a otros sistemas, por ejemplo en Switch, también con carácter únicamente en castellano, pero la versión de Switch aún se puede comprar hoy en día y a precios rebajado, ¿no? En diversas tiendas. Y la versión de Xbox One o Xbox Series o el ecosistema Xbox, pues fue una tirada también bastante, bastante descansa, pero la carácter únicamente fue en inglés. Así que la realmente rara y española, pues es esta, ¿no? La de PlayStation 5. Un juego que es muy difícil de ver, muy escaso, a diferencia de otros juegos que a lo mejor vamos a ver en este vídeo, que podéis encontrar de segunda mano en Wallapop, este no onda. Este no onda nada, 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 nada. Bien, vamos con otro título, vamos con uno reciente, vamos con este Monochrome Mobius, un juego que ya sabéis que es de la franquicia Utawari del Romono, Utawari del Romono, que cada joder como cuesta pronunciar eso, y es un spin-off por el 20 aniversario de la franquicia, ¿no? Este juego, a diferencia de la franquicia original, de la saga original, es un JRPG clásico, los otros son JRPGs tácticos con novela visual, este es un JRPG clásico, y es un título que no hace nada sobresaliente, pero tampoco hace nada mal. Es un juego que, bueno, que está bien, está bastante bien, y tiene un apartado gráfico de tiempos de PlayStation 2. Eso sí, gráficamente parece un juego más de PlayStation 2 que de PlayStation 5, ¿no? Aquí tiene una historia que atrapa y que engancha, y que es lo mejor que tiene el juego junto a su sistema de combate, ¿no? Este juego fue editado por NIS, y llegó a España, en Pala España, Pala Portugal, ¿no? Como es habitual en los títulos de NIS que trae Bandai Nanco. Los edita NIS, pero los distribuye Bandai Nanco, ¿no? En España. Y es un juego que hoy por hoy no se puede encontrar en ninguna tienda. Duró tres semanas en tiendas, duró tres semanas en tiendas, las pocas unidades que hay, que tuvo, que dicen que fueron, las malas lenguas dicen que fueron 200 unidades, siempre son 200 unidades, no sé por qué, y hoy por hoy ni tan siquiera se puede comprar en Portugal. Lo puedes encontrar en una mano, seguramente, pero en nuevo no se puede encontrar en ninguna tienda, ¿no? Y bueno, un juego bastante, bastante interesante. También hay una versión de PlayStation 4 de este juego, que estoy segurísimo que la tirada fue tan corta como esta de PlayStation 5, ¿qué pasa? Que no tiene tanta demanda como esta versión blanquita, ¿no? Como esta versión de PlayStation 5. Bien, vamos con otro juego, vamos con este Evelyn's Eye, un juego de terror de los tantos que hay en PlayStation 5. Si me vieran a elegir qué juego de terror de PlayStation 5 va a ser demandado o buscado el día de mañana, jamás pensaría este, porque este posiblemente sea de los peores del catálogo de PlayStation 5, que hay cientos, ¿no? O decenas de juegos de terror en PlayStation 5. Pues este es un juego español, es una especie de homenaje a la demo de PT, el juego es como la demo de PT, pero en dos horas. En la demo de PT, pues duraba lo que duraba, y este dura dos horas. Tampoco es que sea para tirar cohetes la duración, ¿no? Gráficamente, a pesar de ser un indie, se ve bastante bien. Vino únicamente en esta edición PAL, con un carácter de inglés, y ya veis que tiene lenguajes en todos los idiomas, habidos y por haber prácticamente, doblaje, ¿no? Y es un juego que mete de terror, sí. Es un juego que te mete cague, dentro de lo que cabe, cumple su objetivo, ¿no? Pero se hace un poco aburrido, se hace un poco aburrido, ¿no? Pues este juego era un juego que nadie quería, nadie quería en España, nadie lo quería, hasta que se agotó, y la gente descubrió, descubrió que en el buy pagaban 100 euros por él, pagaban 100 euros por él. ¿Quién? Los americanos. ¿Por qué? Porque este juego únicamente salió PAL. No hay NSTC, no hay versión NSTC, ¿no? Y empezó la fiebre por este juego y ya hoy por hoy en Wallapop y demás se pagan de 50 euros para arriba, de 40, pero quitan de las manos, ¿no? Y en el buy, por ciento y pico, pues también se tenieron bastantes unidades. No hablamos de una, ni dos, ni tres, ¿eh? Hablábamos de más unidades de este juego de terror, ¿no? Y lo dicho, si me dirían y dije qué juego de terror va a ser que ha demandado a PlayStation 5, jamás pensaría en este. Jamás. Pensaba en fobia, pensaba en otros títulos, que han sido repuestos, por cierto, en los servers, pero nunca pensaba en este Evil Inside, un juego español y que en América está muy demandado y buscado. Y aquí en España cada vez más por efecto arrastre. Bien, vamos con otro juego, vamos con otro juego editado por NIS América, vamos con este 3 Intorriviari, otro juego editado por NIS América, otro juego que nos trajo Andai Namco, en este caso es un juego de Falcon y es un episodio más de esta franquicia, ¿no? Este pone punto y final a la saga Trace of Cool Steel y pone también punto y final al arco de Trace 2-0 y Trace Front-0, ¿no? Junta los dos arcos e inicia un nuevo arco, o sea que es un juego bastante importante en la saga, ¿no? Vino en español portugués, como es habitual en la franquicia y este juego, a diferencia del monocrome Mobius que duró tres semanas en tiendas, este se agotó antes de salir o este se agotó al fin de semana de lanzamiento, ¿no? Se agotó el fin de semana de lanzamiento. Un JRPG de mucha calidad, con mucho politiqueo, un sistema de combate fenomenal y es una pena que haya tenido una tienda tan corta en su versión para España, para el portugués. Y ahora vamos con The Medium, vamos con The Medium, pero no vamos con este The Medium, no vamos con este The Medium y diréis, coño, corro, ¿cómo The Medium es raro si lo encuentro en todas partes? No, tenéis razón, no me estoy refiriendo a esta edición de The Medium, me estoy refiriendo a esta edición de The Medium, a esta, de este juego de Blobber Team, me estoy refiriendo a esta edición. Bueno, esta edición es una de las primeras ediciones especiales que se lanzó en PlayStation 5, se lanzó en Pala España, Pala Italia, la trajo Playon o Cosmedia, no me acuerdo cómo se llamaba de aquella época, y fue una tirada bastante, bastante escasa, tanto en Xbox como en PlayStation 5, pero todavía más escasa en PlayStation 5, me atrevería a decir. Es un juego que, bueno, pues que a mucha gente lo ama, mucha gente no le acaba de entrar, es un juego que en su día ha armado bastante revuelo por el Game Pass, ya sabéis, y el juego es un juego de terror, es un juego de terror, pero no es un survival horror, es un juego de puzzles, de singilo, con cámaras fijas, pero no es un Racing Evil, ni un singilo, es otra cosa, ¿no? Y bueno, es un juego que, es una edición, mejor dicho, muy bonita, con Steelbook, con un libro de arte, es una auténtica pasada, esta edición, y es una edición que, a pesar de ser española, italiana, es muy cara, es muy cara y muy escasa, tanto en Nebai, tanto en Wallapop, como en todo el mundo, ¿no? Esta edición. Y bueno, debido al interés por el Brombertin, que van a hacer, están haciendo, mejor dicho, el Silent Hill 2 Remake, y que a veces son más conocidos, este estudio polaco, pues yo creo que a veces esta edición será más demandada y buscada en el futuro. Así que, si la ves a buen precio, ni dudarlo, ni dudarlo, ¿no? Y bien, vamos a terminar, vamos a terminar con un juego que no tengo, vamos a terminar con un juego que no tengo, pondré alguna captura, pondré alguna imagen por ahí, y vamos a terminar con Control Ultimate Edition, ¿no? El juego de Remedy, un juego que tuvo una edición especial, una edición goti, tanto en Xbox, ecosistema Xbox, como PlayStation 4 y PlayStation 5, pero la más escasa, la más escasa, fue curiosamente la versión de PlayStation 5, ¿no? encontrar todo prognóstico. Y bueno, pues esta edición incluía todos los DLCs, mejoras gráficas y demás, ¿no? Puedes jugar con Ray Tracing a 30 FPS, sin Ray Tracing a 60 FPS y a 2K, si no me equivoco, y bueno, ya sabes que es un juego que aúna la trama con la jugabilidad, ¿no? Como sabe hacer Remedy. Es un juego que es el último juego físico, hoy por hoy, si no me equivoco, de Remedy, y puede que con el lanzamiento de Alan Wake 2, que acaba de ser recientemente, pues la gente, ya que no puede comprar físicamente en Alan Wake, pues quiera comprar esta versión de Control Ultimate y lo va a tener muy complicado, lo va a tener muy complicado porque muy pocas a la venta en Wallapop, ya entiendas, no queda ninguna y ha sido un juego con creatura únicamente en castellano, únicamente en castellano. Y es un juego que como veis, a mí me falta porque aposté por la versión de PlayStation 4 y no por la versión de PlayStation 5. Y bueno señores, hasta aquí ha sido este vídeo de juegos difíciles de ver de PlayStation 5. Esto, me imagino que muchos a lo mejor ya sabíais todos estos juegos, pero hoy hay que empezar en el primer vídeo dedicado a esta consola por lo básico, ¿no? Por el ABC y en futuras entregas ya nos meteremos en cosas más raritas, en simuladores y demás, de buses y demás, que haya alguno y ya profundizaremos en juegos más raros y más desconocidos. Yo creo que para este primer vídeo voy a empezar por el ABC, ¿no? Por lo básico. Y bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos pronto en un próximo vídeo. ¡Hasta la vista!